Y el tercero no sé por qué no lo vi, no, porque estaba bajando entre los túneles, no sé, escaleras, túneles, no sé, no escuché. Y cuando entra gente de la cancha hacia el túnel, donde yo estaba, ahí ya con alegría, listo, ahí me di cuenta que había terminado el partido, pero no sabía que había sido otra vez también de un tercer gol.